hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy voy a compartirles un feel en seisillos que personalmente me encanta mucho así que les invito a que se queden ahí en el vídeo y puedan verlo y aprender conmigo un abrazo para todos bueno les voy esto editar esto va a ser como complicado acabé de tocar el feel de varias maneras acompañadas de un groove y en el caso les voy a dar la orquestación las figuras rítmicas la partitura y ya depende de ustedes y de su creatividad como quieran orquestarlos en mi caso he estado probando y he encontrado algunas opciones que personalmente me gustan se las voy a explicar más adelante pero la idea es que ustedes puedan desarrollar su creatividad a partir de las herramientas que yo les doy entonces la primera parte sería una corchea y tres seisillos de la siguiente manera ok ese primer golpe va con el bombo lo pueden acompañar de un platillo yo utilizo mucho el hi-hat me gusta mucho el hi-hat porque lo dejo bien es una muy buena idea como ese espacio de que la corchea no suene tan sola sino los platillos ahí rozando de la siguiente manera ok entonces sería básicamente esa una de las maneras que yo utilizo como les digo pueden utilizar un platillo un crash un splash ya es a medida que ustedes quieran la siguiente parte ya de ahí en adelante comenzamos a trabajar sobre seis sillos entonces la figura rítmica que vamos a trabajar siempre van a ser seis sillos a orquestados de la siguiente manera va a tocar el primer y el segundo pulso de este compás ok entonces esas serían algunas de las maneras como los combino super importante los acentos yo lo que hago es que las notas que en el redoblante que no van acentuadas pues trato de dejar un poquito el volumen y no utilizo rimshot en las acentuadas utilizo rimshot ahora la tercera parte de este seis sillos sería la siguiente entonces va a tocar primero segundo y tercer tiempo de este compás ok entonces enseguida lo que haría seríamos que haría el six stroke roll no sé si ustedes lo conozcan si no los voy a explicar aquí que es de la siguiente manera ok entonces ese sería ese sería el seisillo que agregamos al final hay varias maneras de orquestarlas pues en algunos digamos algunas veces yo hago los dos últimos golpes en los platillos o si no los hago en el tom en los tomes ya les voy a explicar de qué manera entonces voy a tocar todo el grudo todo el feel de las varias combinaciones que personalmente me gustan mucho y pues ya ustedes deciden cuál escoger y lo que les digo es muy importante y la idea de esto es que ustedes desarrollen su creatividad en base a lo que yo les doy entonces sería muy genial que ustedes hicieran sus videos en la los montaran en una red y me etiquetaran y yo los comparto de a uno, algo así ok chicos eso sería básicamente todo el fill con sus cuatro partes, todo está en seis sillos entonces funciona muy bien para estar tocando en un compás o un groove con una subdivisión binaria y meter un break o bueno ese fill en una subdivisión ternaria sería increíble y 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 Gracias.